Esto va a ser histórico, ¿no? Porque es la primera vez que mujeres son bomberos aquí en Salto y después de una larga carrera, ¿no? Sí, segunda vez que hay mujeres en Salto, hubo hace 16 años, pero después de ahí que se terminó, bueno, esta es la camada nueva, empezamos varias, quedamos cinco, llegamos a la meta final y nada, ahora a disfrutarlo. Bueno, contanos, ¿por qué quisiste salir? Como los chiquitos, ¿viste? Sienten la sirena, ven el camión, quieren salir. Yo creo que ningún bombero grande, con muchos años de experiencia, sabe explicarlo bien. Es como dice el jefe, es un llamado y es algo que vos sentís que tenés que hacer y es vocación. Bueno, y acá también tenemos... Bueno, contanos, es la vocación, pero ¿qué es lo que a vos te inspiró, te hizo para ser bomberos? Y es muy difícil de explicarlo, pero sí, eso da una sensación, un orgullo poder ayudar a la comunidad, digamos, y a la gente. Es algo que quise, bien me mudé para Salto, quise incorporar al cuerpo de bomberos, pero decían que no había incorporación de mujeres hasta que hubo una segunda incorporación. Y bueno, y acá estoy presente y se pusimos una meta y llegamos todas al final. ¿Y hoy cómo te sientes? Y muy orgullosa. Bueno, ¿Lorena? Bueno, yo también. Aparte de ser gran vocación, me enorgullece enormemente pertenecer a esta institución, que admiro y respeto mucho, y bueno, para poder ayudar al prójimo, como decía nuestro jefe. ¿Y hoy cómo te sentís después de tanta lucha? Sí, hoy me siento orgullosa y feliz. Finalmente feliz. Felicitación. Gracias. Bueno, yo tengo a papá, que está dentro del cuerpo activo. Bueno, nada, quise seguir sus pasos y poder ofrecer también lo que él fue ofreciendo durante su tiempo a la comunidad, y bueno, disfrutar esto ahora. ¿Qué pasó cuando le dijiste a papá, quiero ser bomberos? Feliz, él estaba feliz. Sí, muy contento. ¿Se ayudó? Sí, mucho. ¿A todos? A todos. Bueno, ¿y vos contanos? Y yo, más que nada, me gustó por las charlas, viste, que eran en la escuela y todo eso. En sí, yo de mi familia soy la primera. ¿Eso es la primera? Y espero que me sigan algunas. ¿Esperás que te sigan? Sí, porque si ser la única, o sea, yo abro el camino y no, pero yo quiero que me sigan también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!